En el video de hoy estudiaremos la teoría de las formas de Platón. Mandamos saludos a Javier Aviña y Wilber Palaguerra, fieles comentadores del canal. Nos encontramos frente al primer gran filósofo, Platón. Según las fuentes antiguas, Platón no era conocido como Platón, era más bien Aristocles. Nació en Atenas en el 427 a.C., en el mismo día en el que había nacido Apolo. Durante sus primeros 20 años, se vio encaminado hacia la política, heredada por su familia, pero no pasaron muchos años para que se desilusionara de la política, viendo la muerte de Sócrates, maestro que había cambiado el modo de enfrentar la vida. Después de la muerte de Sócrates, Platón se dedicó a viajar para aumentar su saber, obteniendo el querer ser vendido como esclavo, al fin que a nadie se daría cuenta por ser filósofo. Pero fue rescatado por un amigo de Sirené, quien lo compró por 20 minas para después repatriarlo a Atenas. Posteriormente fundó su centro de enseñanza, llamándolo la Academia, lugar donde formaría sus discípulos. Se desconoce el plan de estudios de la Academia, pero en el diálogo de la República, la Academia explicitó que los estudios deberían durar 15 años, 10 de Matemáticas y 5 de Filosofía. Y tal era la importancia de las Matemáticas, que en la entrada de la escuela se encontraba un letrero que decía que no entre nadie que no conozca la geometría. La finalidad de la Academia consistía en formar auténticos filósofos, hombres de estado y dignos rectores de la polis. También conocida como el mundo de las ideas, surgen como respuesta al problema entre Parménides y Heráclito, es decir, acerca del problema de lo uno y lo múltiple. En la parte superior derecha dejamos los videos de Parménides y Heráclito. Frente a estos problemas, Platón buscó ponerse en un punto intermedio, intentando conciliar a estos dos filósofos opuestos. Empleamos el término formas en lugar de ideas, porque podemos causar confusión en la interpretación de las ideas platónicas. Podemos pensar que las ideas de las que habla Platón son producto de un ejercicio de la mente conocido como abstracción. Para Platón, las ideas son entes reales, que existen de modo independiente de cualquier sujeto, aunque éste no lo vea. No son constructos mentales. Muchos dirán que ha utilizado ambos términos, y por lo tanto son válidos. Es correcto. Platón utiliza ambos términos, pero para no crear confusiones, las abordaremos como formas. Con la teoría de las formas, aparece el problema de los universales, que fue evolucionando mediante la aparición de nuevas posturas. Te dejamos el video del problema de los universales en la parte superior derecha. Si Platón viera a este caballo, su afirmación sería la siguiente. Este es un caballo, pero es una copia imperfecta del único caballo ejemplar, es decir, del caballo ideal que debe existir en algún lugar, el cual cuenta con todas las características y perfecciones de la caballidad. Según esta afirmación, nos hace pensar que todo lo que vemos y lo que podemos encontrar en nuestro mundo son copias imperfectas, pero que en el mundo ideal existe sólo un ejemplar perfecto de cada forma, es decir, en el mundo ideal sólo existe un caballo, un perro, un gato, un pájaro, una mesa, etc. También mediante el mito de la caverna, Platón expone su teoría de las formas. El mito de la caverna relata a dos hombres que se encontraban en una cueva, atados por los pies y por el cuello. Esto ya desde hace mucho tiempo, teniendo una visión muy reducida, donde detrás de ellos se encontraba un muro y atrás un fuego encendido que reflejaba figuras sobre la pared de la caverna. Los hombres piensan que las sombras que se reflejan sobre la pared son la realidad porque es lo único que pueden ver. Tiempo después, un hombre logra liberarse de las cadenas saliendo de la caverna, quedando después cegado por la luz, pero de a poco se va acostumbrando a dicha luz, descubriendo que la realidad se encuentra más bien fuera de la caverna y no en las sombras de la cueva. Pero nos queda claro que Platón buscó dar a conocer las dos realidades o el mundo de las ideas. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Platón intentó resolver el cambio de lo uno y lo múltiple, buscando conciliar a Parménides y Heráclito. Pero, ¿cómo lo hizo? Platón responde que las formas son inmutables y únicas, pero múltiples. Es decir, existen infinidad de copias imperfectas de una mesa, pero solo existe una forma perfecta de la mesa. A la mayoría no nos ha dejado seguros de tal respuesta porque nos hace pensar en lo siguiente. Tenemos un vaso de agua con hielo, donde el agua participa de la forma del agua y el hielo participa de la forma del hielo. Pero, vemos que después de una hora solo encontramos agua. ¿Dónde queda la participación del hielo? ¿Por qué ha pasado a participar de la forma del agua? ¿Y por qué necesariamente pasa a participar de la forma del agua y no de un caballo o un perro? Otras de las críticas que encontramos es conocida como el argumento del tercer hombre, propuesto por el mismo Platón en el diálogo de nombre Parménides, el cual enuncia, los caballos son caballos porque se asemejan entre sí y comparten una serie de características esenciales con la forma del caballo y si se asemejan debería haber una nueva forma superior llamada supercaballo del cual participarán tanto las copias del caballo como el caballo ideal, pero si los caballos mencionados anteriormente siguen teniendo semejanzas debería haber una forma por encima del supercaballo y así hasta llegar al infinito no olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.